Si te doy en su fondo es porque tienes suerte Yo no estoy con ningún kiss y no se lo merece Vomite en el baño, no es pa' que te estresse Yo tengo todo el ice cream, también mala suerte Tanta vuelta, mami, ¿qué le hago entonces? Mejor calle Vogue, I look better in pause But I got my skin, a le gusta mi gris El que no me da fear, el Spanglish Miami me queda lit Si quiero, yo sigo talkin' shit a tu mami Que no le queden esquíos, let's go